Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Espero que estén disfrutando de esta jornada, desde luego muy calurosa en Navarra y así vamos a seguir al menos hasta el miércoles, es lo que nos están contando los expertos en meteorología. Así que, desde luego, refrescantes tardes. Si pueden ustedes, disfruten de la piscina y sobre todo de hidratarse muy bien, porque nosotros aquí vamos a estar calor o menos calor. Les vamos a contar lo que está aconteciendo en nuestra comunidad y nos fijamos, como todos los días, en la pandemia. 146 casos más se han registrado con 7 ingresos hospitalarios. Aquí en nuestra comunidad foral está siendo un día complicado en todo lo concerniente al virus y también complicado en todo lo que se refiere, por ejemplo, al ocio. Atención a los botellones. El alcalde de Pamplona está planteándose cambios más restrictivos con el fin de que la pandemia no nos supere y no aumenten los casos de COVID-19. Además, hoy, por supuesto, nos vamos a fijar en uno de los temas de gran relevancia para nuestro país, la mirada desde Navarra a todo lo que sucede en el entorno del rey emérito y de los reyes de España, que recientemente, como bien saben, estuvieron aquí en la capital Navarra. Y también nos marchamos hasta Beirut. Hemos invitado al programa a la responsable de Cruz Roja Internacional, afincada hasta ahora en la capital del Líbano. Con ella vamos a tratar de conocer más detalles de esta terrible explosión que ha dejado sin vida a decenas de personas y sin vivienda a miles de personas. Y luego vamos a volver a Navarra con algo mucho más dulce y mucho más agradable, podríamos decir, ¿verdad? Como es la gastronomía de nuestra comunidad. Les vamos a proponer disfrutar de la ruta de la Gilda. Y también les hacemos otra propuesta. Les gustan las jotas, ¿verdad? Algo tan propio de nuestro entorno. Estuvimos precisamente ayer en la Ribera, en la capital Ribera, en Tudela, escuchando a las joteras y joteros de la escuela Raimundo lanas jotas en el marco de la pandemia y, por supuesto, respetando todas las medidas. Son estos algunos de los temas que les traemos hoy a la Muga. Pero, por supuesto, lo más importante ahora es conocer con detalle qué está sucediendo en este momento, aquí en Navarra. Información que viene de la mano de nuestra compañera Sara Rodríguez Aliaga. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Pues sí, hoy nos fijamos en esas no fiestas que nos tienen tan pendientes, en concreto en las de Tafaya. Hoy el alcalde Jesús Arrizubieta ha dado una comparecencia de prensa junto a Delegación de Gobierno y Gobierno Foral para pedir a los ciudadanos de Tafaya que no celebren. Recordemos que faltan apenas cuatro días para ese no chupinazo de las fiestas de Tafaya y han pedido a toda la población que se sean responsables. Así es, luego estaremos aquí con el alcalde Jesús Arrizubieta viendo, bueno, cómo se preparan para estas no fiestas y recordamos, Sara, fíjate qué ambientazo, ¿verdad? Del año pasado y años anteriores, pero que este año nada de ambientazo. Nos tenemos que cuidar para cuidar también a los demás, ¿no? Además de esto, bueno, atención porque las enfermeras vuelven a enviarnos un mensaje directo y además a un sector de la población, los jóvenes. Sí, igual que en las no fiestas se dirige también ese mensaje a los jóvenes de que tengan responsabilidad para cuidar sobre todo a las personas más vulnerables hacia el virus y lo han hecho con esta campaña que han difundido por redes sociales con el lema ahora todo depende de ti y porque preferimos no verte por aquí. Ya han recordado esas medidas que tienen que tomar los más jóvenes para no ser vulnerables ante el COVID-19. Ahí, proponemos no verte por aquí, es lo que dicen las enfermeras y enfermeros, pues vamos a tomar muy en serio, ¿no? Lo que nos dicen estos profesionales que han estado y están en primera línea de fuego cruzado en el ámbito de la salud. Bueno, en primera línea también está el comercio y el tejido empresarial que lo está pasando muy mal y por eso el Ayuntamiento de Pamplona toma medidas. Sí, el parón al que obligó la pandemia pues les afectó seriamente tanto a los dirigentes de comercios, de hostelería y de todo tipo de establecimientos a lo largo de toda la comunidad foral y hoy en Pamplona se han anunciado medidas 1,8 millones de euros para ayudar a todos establecimientos que tuvieron que afrontar gastos que no tenían previstos para condicionar sus locales para hacerlos más seguros y que ahora pues van a poder hacer servicio de estas ayudas del Ayuntamiento. Perfecto, bueno, pues se van adoptando medidas en pro del tejido económico de nuestra comunidad y de nuestra capital Navarra. El calor abrasador este fin de semana, Sara, ¿no? Sí, hemos tenido un fin de semana intenso en lo meteorológico tanto por el calor abrasador a lo largo de toda la comunidad foral y también por las tormentas. Hasta 1.600 rayos cayeron a lo largo de toda la geografía Navarra y han provocado numerosas incidencias, incendios, también la muerte de varias ovejas y de ganado por los rayos que han caído en la comunidad. Efectivamente, que es un espectáculo natural, bueno, de gran belleza, efectivamente, pero con un impacto muy, muy notable. Todavía tenemos en la memoria y en nuestra retina el incendio de Gazolas, ¿verdad? Esas hectáreas quemadas que preocuparon muchísimo en la tarde-noche del viernes y, bueno, ya vemos muerte de animales y, bueno, y la preocupación, ¿no?, de esas tormentas eléctricas en Navarra. Luego les vamos a dar más detalles de todo este tema, pero queremos ir al cine o al menos ver cómo se rueda también aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, cada vez estamos más acostumbrados a ver a cámaras de cine por nuestras calles, por todas las calles de la comunidad foral y si pasean hoy, por ejemplo, estos próximos días por la capital Navarra, pues se pueden encontrar con actores y actrices de la talla de Malena Alterio, Santi Millán, Natalia de Molina o Carlos Areces, que están inmersos en el rodaje de Espejo, Espejo. Pues grandes actristas, actores y actrices que están aquí en nuestra ciudad y que siempre, desde luego, le ponen un plus de interés cultural a este entorno, ¿no? Veraniego y, por qué no decirlo, cinematográfico, como es Pamplona y su entorno y toda la comunidad, en definitiva, ¿verdad? Bueno, queremos saber más, Sara, acerca de la tormenta, de rayos y de todo lo que hemos vivido en las últimas horas. Danos más detalles. Pues sí, como decíamos, un fin de semana que ha estado plagado de tormentas y, ojo, porque no van a acabar en este fin de semana. Durante toda esta semana, estos siete días, están previstas más tormentas, especialmente el miércoles. De momento nos quedamos con esa crónica que nos ha traído este fin de semana llena de rayos. Entre las 10 y las 12 de la noche, más de un millar de rayos, como este que ven, iluminaron el cielo en la comarca de Pamplona y zonas del centro de la comunidad. En total, en apenas unas horas, el pasado sábado, fueron 1.695 rayos los que descargaron en Navarra. Uno de ellos provocó este incendio que ven en el pinar entre Paternayn y Gazola. Llamas que se veían desde Ripagaiña, Cizur y Ardoy, entre otras localidades. El incendio fue declarado poco antes de las 8 de la tarde y era controlado por el servicio de bomberos hacia las 5 y media de la madrugada, tras quemar 18 hectáreas casi exclusivamente de pinar. No fue la única consecuencia generada por los rayos. Uno de ellos provocó la muerte de 28 ovejas y una vaca en Sorogain, en el Valle de Erro. Al parecer, estaban pastando junto a una regata que hizo de conductora de la electricidad. El agua también fue noticia. En Pamplona se registraron 18 litros por metro cuadrado en la zona de Labrid en apenas 20 minutos. También la tormenta descargó en otras localidades como Villaba y Burlada, generando balsas de agua como esta. Lluvia incluso acompañada de granizo en diferentes zonas. Los bomberos tuvieron que intervenir en diferentes puntos para achicar agua en sótanos y garajes y limpiar sumideros atascados que anegaban calles. Tormentas que también estarán presentes en las próximas jornadas. Esta semana se esperan tormentas irregulares, siendo más abundantes el miércoles. Un bello espectáculo, pero que, como nos contaba nuestra compañera Nerea Lariuta, mintajo numerosas incidencias de este espectáculo meteorológico. Y como decíamos, como ya les adelantábamos, el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado una iniciativa para ayudar a los comercios, a la hostelería, tras este parón al que obligó la pandemia, con un millón 8 millones para que hagan frente a esos gastos derivados de la pandemia que no tenían previsto y también para incentivar el consumo. El Ayuntamiento de Pamplona va a destinar un millón de euros a subvencionar los gastos que comercio, hostelería y establecimientos están teniendo que asumir para transformar sus espacios en lugares seguros. Es un millón de euros que incluye desde productos hasta mamparas, hasta colocar esos elementos para marcar los accesos por donde tenemos que ir, por ejemplo, a los baños. También se van a ofrecer 800.000 euros para una campaña de bonos de descuento con la que incentivar las compras en esos mismos sectores. Una persona que quiere comprar algo podría adquirir un bono de 20 euros con un máximo de 5 bonos de 20 euros, es decir, 100 euros por ciudadano, y pondría 14, de esos 20 los pondría el ciudadano y 6 los pone el Ayuntamiento de Pamplona. Este plan de ayudas para pymes y autónomos está recogida en una iniciativa llamada Pamplona. El proceso para su puesta en marcha se ha diseñado para que sea fácil, rápido y telemático tanto para los establecimientos como para la clientela. Si finalmente todos los bonos se canjean, podríamos estar hablando de ventas por valor de entre 4 y 6 millones de euros en los establecimientos minoristas de la ciudad. Es una cantidad importante. Para solicitar las ayudas, adherirse al sistema de bonos o para obtener información, puede hacerse a través de la página web www.pamplona.es. Una medida más para encaminada a que los comercios y la hostelería puedan hacer frente, como decimos, a esos gastos imprevistos de una pandemia que ha obligado a cancelar casi todas, por no decir todas, las fiestas patronales a lo largo de nuestra comunidad foral. Es el caso también de Tafaya. Hoy el Ayuntamiento ha convocado una convocatoria de prensa junto a Delegación de Gobierno y Gobierno Foral para animar a toda la ciudadanía a que se quede en casa, a que no celebre que hagan un ejercicio de responsabilidad como ya ocurriera en Tudela, Pamplona o Estella. Tafaya mira con inquietud al próximo 14 de agosto, el comienzo de sus no fiestas. Por la celebración de ciertos actos que aunque no estén programados por los ayuntamientos, pues bueno, todos hemos visto cómo en determinadas localidades se han venido celebrando. Por eso desde el consistorio insisten. El Ayuntamiento de Tafaya, consciente de la situación, no organiza, ni participa, ni autoriza la celebración de ningún acto ni espectáculo en Tafaya con motivo de las fiestas patronales. Pondrán especial atención en las actividades que se celebren en la vía pública, como por ejemplo, botellones. Sabemos ahora mismo dónde están los principales focos de riesgo, dónde pueden estar los principales focos de incumplimiento. El sector hostelero deberá cerrar a medianoche, estará prohibido sacar barras exteriores y poner música en la calle. Más que nunca la salud y el bienestar común depende de la actuación prudente y responsable de cada una de las personas que conformamos esta sociedad. Las peñas y sociedades gastronómicas tendrán que estar vacías desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Porque aún habiendo superado una primera etapa debemos mantener la guardia en alto. Queda camino por recorrer y no podemos dar pasos atrás. Unas no fiestas que ponen a prueba Tafaya. Pues, desde luego, que sí, puesta a prueba y esperemos que examen que cumpla el entorno de Tafaya con éxito, ¿no? Sara Rodríguez, muchísimas gracias. Muy pendientes de las no fiestas, por supuesto, y del comportamiento cívico de jóvenes y mayores. Pues sí, seguiremos pendientes y de todo lo que desila tarde, como siempre, Amaya. Efectivamente, te vemos a las 8 y media y hasta pronto, compañera. Hasta entonces. Gracias. Bueno, pues nosotros seguimos y tenemos aquí, aquí a mi lado, está el alcalde de Tafaya, Jesús Arrizubieta. ¿Qué tal, Jesús? Arrachaldeón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparado para las no fiestas? Para concienciar absolutamente a los vecinos de Tafaya que, bueno, pues realmente este año no toca y no se van a celebrar las fiestas y no hay que hacer juergas que ya volverán. Sí, sí, bueno, yo creo que ya la mentalidad de todos ya tenemos asumido que no va a haber fiestas y que, bueno, toca actuar con responsabilidad porque la situación en la que nos encontramos es una situación muy grave y no podemos dar ningún paso atrás. ¿Qué medidas extraordinarias? Hemos escuchado algo ya, por supuesto, en este avance porque ha habido una reunión importante hoy en Tafaya. ¿Qué medidas extraordinarias hay que cumplir escrupulosamente? Porque si no, pues evidentemente la pandemia se extiende y además, bueno, pues el comportamiento exigirá también, supongo, una recriminación de las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tienen que tener los jóvenes, por ejemplo, en Tafaya, en este tiempo de no fiestas? Pues lo primero que tienen que entender es que no tenemos nada que celebrar. Entonces son unos días normales y que tenemos tres pautas sanitarias básicas, que son la distancia del metro y medio, la mascarilla y la higiene de manos. Si cumplimos con esas tres pautas, digamos, básicas, pues podemos, vamos a decir, que retener o paralizar el avance de este virus y, bueno, la seguridad de todos los, en este caso, Tafayeses y Tafayesas. Claro. Bueno, estamos viendo imágenes con muchas personas con mascarilla, pero también muchas imágenes, desde luego, que no nos gustaría tener que mostrar aquí en Navarra, ¿no? Conciertos en los que no hay mascarillas, gente que quita valor a todo esto. Ante ese descrédito de muchas personas, ¿qué mensaje claramente hay que lanzar y reiterar, a pesar de que parezca de sentido común? Hay un mensaje muy claro. En Tafaya, desde el 14 de marzo al 5 de mayo, han muerto 50 personas por el coronavirus. Creo que con ese mensaje ya es, yo me pongo a contar, ¿no? Uno, dos, tres, y cuando llego a 20, ya me parece un drama. Y si a cada una de estas personas les pongo un nombre y apellidos, pues el drama y el dolor es inmenso, ¿no? Entonces, simplemente con recordar que en Tafaya han muerto 50 personas, pues creo que es suficiente como para que todos actuemos, pues eso, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad y lo más fácil, sentido común. 50 personas, 50 vecinos y vecinas que han perdido la vida en este tiempo de pandemia desde principios de marzo. Hay que quedarse con eso y ponerles también, ¿verdad?, cara, nombre y apellidos a esas personas que nos han dejado por este terrible virus. También en el punto de mira están los botellones. Hoy hemos escuchado incluso al alcalde de la ciudad, de Pamplona, Enrique Maya, hablando de la posibilidad de, bueno, hacer una mayor restricción en la vía pública. ¿Qué decir acerca de los botellones? Sí, nosotros en Tafaya ya, aparte de estas normas para las no fiestas, ya habíamos prohibido en una resolución de alcaldía del 18 de julio, ya habíamos prohibido todo tipo de actos en las vías públicas, desde luego botellones, comidas o cualquier tipo de actuación en la vía pública. Creemos que la situación es lo suficientemente compleja, pues para que todos nos cuidemos y todos actuemos, como digo, con responsabilidad. Claro, el sector hostelero sin duda preocupado en todos los lugares, porque obviamente está luchando con una situación complicadísima. ¿Cómo está esta sección del trabajo de la hostelería en Tafaya y también qué grado de compromiso presentan los hosteleros? Lógicamente, lógicamente, mal. Además, después de estar una temporada cerrada, cerrados, pues llegan las fiestas, que es donde podrían haberse recuperado o no en estos días de fiesta. Y, lógicamente, no tenemos fiestas y encima, pues el sector se cierra a las 12 de la noche, con lo que aún va a ser más difícil para ellos. Pero creo que están actuando con mucha consecuencia y mucha responsabilidad. Ellos mismos, cuando ven que se aglomera gente en torno al bar, son los primeros en llamar la atención. Yo creo que están actuando con muchísima responsabilidad, pero, bueno, es un sector que lo está pasando mal y esperemos que desde el ayuntamiento les podamos echar una mano. Es verdad, hoy también hemos conocido, por ejemplo, que el ayuntamiento de Pamplona, en la capital navarra, va a ayudar al comercio. Ya se ha establecido ese millón, casi dos millones de euros para ayudar al comercio. ¿Os planteáis alguna ayuda extraordinaria ahora mismo? No sé si las arcas municipales lo permiten. Nosotros tenemos un problema, lo he comentado alguna vez. El año pasado tuvimos una riada y eso hizo que tuviésemos unos gastos extras de más de medio millón de euros. Y eso lo que supuso es que superásemos el techo de gasto. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues un plan económico financiero para que este año 2020 y el 2021 no superemos ese techo de gasto. Estamos trabajando en un plan de reactivación socioeconómico y estamos un poco a la espera de qué proyección tenemos de aquí, del primer semestre a final de año, para ver de qué dinero disponemos precisamente para ese plan de reactivación. Que desde luego algo vamos a destinar, no con lo que el alcalde de Pamplona ha anunciado para Pamplona, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades sí que lo vamos a hacer. Es verdad que Tafalla está viviendo una situación muy excepcional. Le ha atizado y mucho el COVID-19 y qué decir de julio del año pasado, y también lo hemos visto anteriormente, ¿verdad, alcalde? Como Tafalla se vio inundada con grandes, grandísimas pérdidas económicas en tantos comercios, establecimientos de hostelería, locales particulares. Así que Tafalla, bueno, pues ha sufrido y mucho, ¿no? Hablando de dinero, alcalde, no podemos obviar uno de los temas que ha generado mucha controversia y que sigue generando, ¿no? Que es el uso del remanente de los ayuntamientos, tal y como ha presentado o planteado el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y que ha generado, bueno, pues diferencias notables, ¿no? La Federación de Municipios y Consejos plantea una nueva reunión. ¿Cuál es su opinión acerca de este uso del remanente? ¿Es adecuado o es incorrecta la idea? Sí, lo que he visto hasta ahora es que, por lo menos, se nos plantea un tanto confuso. Por una parte sí que habla, y es en el caso de Tafalla, claro, cada ayuntamiento es diferente, ¿eh? En el caso de Tafalla, cuando dice que en este año 2020 no se va a tener en cuenta el techo de gasto, para nosotros nos viene estupendo, ¿no? Pero luego habla de un préstamo que se haría de los remanentes de tesorería, que ya ahí es donde, desde luego, no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que la ley de estabilidad presupuestaria, pues debería derogarse y que aquellos ayuntamientos que hemos gestionado bien y que tenemos un remanente de tesorería, que se nos permita utilizarlo, pues como en este caso, pues para hacer frente a las necesidades que tienen nuestros vecinos y vecinas. Entonces, no entendemos cómo ese dinero que es de los propios ayuntamientos tenemos que hacer un préstamo y demás. Bueno, creemos, o yo creo, que hay que derogar esa ley presupuestaria y que los ayuntamientos tengamos las manos libres para utilizar nuestro remanente de tesorería, que, insisto, que es la buena gestión, el dinero que hemos tenido de la buena gestión, ¿no? En su día, cuando esta ley se aprobó, allá en el 2012, creo que fue, como se suele decir, café para todos. Y se quiso atajar, pues, vamos a decir, la mala gestión y el endeudamiento de una serie de ayuntamientos con una ley para todos. Pero, claro, no se puede hacer. Entonces, yo insisto, en nuestro caso, en Tafalla, que tengamos... A mí se me hace muy difícil, ¿no? ¿Cómo explico a mi vecino, a mi vecina, que está afectado por esta pandemia, que tenemos un millón de euros y que no los podemos utilizar? ¿Cómo le explico eso? Porque hay una ley de estabilidad presupuestaria, porque tenemos un techo de gasto, pues, muy difícil, primero, de entenderlo y... Se plantea desde otro punto de vista también la solidaridad entre todos. ¿Se puede encajar esa duda o ese interrogante que sea en un marco de solidaridad o de homogeneidad? Bueno, yo, mi planteamiento sería que los ayuntamientos tengan disponibilidad para utilizar su remanente de tesorería para aquellas necesidades que el pueblo, su pueblo, su ciudad tiene, ¿no? Y que ya sabemos gestionarlos. Ya gestionaremos bien ese dinero, además. Nos quedamos con esa reflexión en torno a este movimiento de la Federación de Municipios y Consejos, que veremos a ver, bueno, pues, qué resultado final y definitivo mantiene, ¿no? Alcalde de Tafalla, muchísimas gracias por venir. Ojalá vaya todo muy bien. La gente en Tafalla y las personas sean responsables. Y, bueno, sí, que si quieren se vistan de blanco, ¿verdad? Pero que celebren lo justo y con mascarilla. No tengo ninguna duda de que van a ser muy responsables. Seguro, seguro que sí, porque la ciudad, desde luego, necesita, bueno, pues, mucha vida, ¿no?, ante la pérdida de personas por la COVID. Gracias, alcalde. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hoy desde Tafalla también miramos a OID y a ese acuerdo que se ha planteado para un grupo notable de trabajadores de la empresa Gamesa, ubicada, como decimos, en OID. Ese acuerdo, ya saben ustedes, que Gamesa se va de esta localidad navarra y, bueno, pues, en principio se quedan sin trabajo, se quedaban sin trabajo más de 200 personas, familias completas. Bueno, pues, finalmente hay un acuerdo. La mayoría de la plantilla ha decidido aprobar el expediente presentado por la firma para el cierre de la planta. Y, según decía la dirección, el acuerdo al que llegaban el fin de semana incluye un plan de prejubilaciones para los empleados que tienen 55 años o más. Y también se ha acordado una indemnización por despido de 45 días por año trabajado, superior a los 20 días que establece la ley, con un mínimo de indemnización de 30.000 euros. Bueno, pues, ahí tenemos ese acuerdo, como decimos en Gamesa. Nosotros seguimos adelante en el programa y les vamos a recordar que los premios Navarra Televisión están muy cerca y que está abierto el plazo para que ustedes planteen las candidaturas que estimen oportuno. Les damos más detalles en el siguiente vídeo. Desde este momento, y con un gesto como este, ya se pueden proponer candidaturas para los premios Navarra Televisión. La quinta edición de estos galardones está en marcha y llega sin prisas. Pero con ganas de conocer quiénes serán los ganadores y ganadoras de este año. Unos galardones que se han ganado el cariño de los navarros. ¡Cómo os mola esto, eh, verdad, eh! Y que ya buscan a quién recibirá esta escultura. Seguro que todos conocemos a alguien que se merece un premio, o bien por destacar en su ámbito profesional, o por su aportación a la sociedad, o por cualquier otro motivo. Yo creo que este es un buen momento para presentar su candidatura a los quintos premios Navarra Televisión. Unos premios que en este 2020 llegan con seis categorías diferentes. Valores culturales, valores jóvenes, valores deportivos, valores sociales, valores empresariales y pueblo ejemplar. ¡Corre, ayúdame, tío! En estos premios participamos todos. También ustedes que podrán realizar sus propuestas hasta el próximo 14 de septiembre. Te lo ponemos fácil. Para dejar tu candidatura deberás pinchar en www.navarratelevisión.es. En nuestro espacio habilitado para los quintos premios Navarra Televisión te encontrarás una imagen como esta. Será aquí donde deberás pinchar y dejarnos un nombre, un motivo y el porqué de tu candidatura. Así de fácil. En tan solo dos clics tienes hasta el 14 de septiembre para presentar tu candidatura. ¡Ay, qué nervios! El misterio se mantendrá hasta ese día. Será entonces cuando la redacción de informativos y programas analice las propuestas presentadas y decida qué tres candidaturas formarán cada categoría. Unos premios que desde hoy emprenden vuelo. Y que culminarán en una gala que tendrá lugar a finales del mes de noviembre en la sala principal de Baluarte. La verdad que es un momento de felicidad y de reencuentro con todos ustedes, queridos espectadores y espectadoras, tantos amigos y colaboradores que participan de esta gran fiesta de Navarra Televisión. Estamos en un marco en el que tratamos de alegrarnos con todo lo que podemos, pero sin olvidar que estamos en esta pandemia. Por cierto, hoy vamos a hablar de ello en nuestra tertulia, pero antes les queremos contar más detalles sobre las pruebas PCR que se han hecho en los campamentos de verano y en todas las actividades, porque en las últimas horas hemos conocido que han dado negativo las más de 40 pruebas PCR realizadas a los menores, atención, y también a los monitores, que participaban en dos campamentos, uno en Egües y en el que se detectaron dos positivos y otro en Berriozar, con un caso. También hemos conocido que las piscinas municipales de Los Arcos han cerrado sus instalaciones. Un trabajador es un contacto directo de un caso positivo de la localidad. Es esa última hora que les aportamos en torno a las pruebas PCR. Bueno, pues la pandemia que desde luego centra la actualidad del día, que veremos con un análisis pormenorizado enseguida en nuestra tertulia. ¡Gracias! 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 Veamos, ¿qué más deben hacer quizá las autoridades para reclamarnos más protección y más cuidados? Belén Galindo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Bienvenida. Te veo guapísima, muy morena y con una cara muy relajada. Pues ha habido opción todavía de escaparse, a pesar de que está todo tan complicado. Hemos visto la opción y ha habido que aprovecharla. Nos ha dado un poquito el sol, pero ya estamos de vuelta en casa y siguen un poquito relajados. Sabes lo que dura, Amaya, porque la situación no está para relajo. De verdad. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice también Ana Belén Alvero, que ella está muy cerca de la población joven. Ella es abogada, trabaja en un entorno muy joven y yo estoy segura que nos va a dar, bueno, pues quizá una visión diferente también, ¿no? De cómo están los jóvenes ante la COVID-19. ¿Qué tal, Ana Belén? ¿Cómo estás? Hola, Amaya. Muy bien. Bienvenida. Encantada de verte. También muy morena. Se nota que estáis disfrutando el verano mucho. El verano, el verano. Como dice Belén, hay que aprovechar el huequecito para poder descansar un poco, que luego el año es largo. Y el confinamiento también ha sido largo. A pesar de que hemos estado en casa y demás, ha seguido haciendo falta el hecho de descansar un poco y desconectar o al menos intentarlo sin relajarse y manteniendo las medidas de seguridad. No se nos ha olvidado el confinamiento, ¿verdad? Fue en marzo, cuando comenzó todo, tuvimos ahí mucho tiempo de retiro más o menos en casa, ¿verdad? Y sigue ahí en nuestra memoria y yo creo que en nuestra vida emocional también, ¿verdad? ¿Los jóvenes se les está culpabilizando realmente o están teniendo poco sentido común en las últimas jornadas en Navarra? Hombre, pues yo creo que la responsabilidad y el sentido común no entiende de edad. Este miércoles, por ejemplo, celebramos el Día Internacional de la Juventud y te comentaba antes de entrar esta tarde que yo, por supuesto, quiero romper una lanza en favor de los jóvenes porque creo que hay mucha juventud responsable, mucha juventud que nos está cuidando también en los espacios sanitarios, está colaborando con nosotros, está al cabo de la calle, manteniendo la responsabilidad, recordándole a veces a sus mayores esas medidas o esas cuestiones que tienen que tener en cuenta y hay mucha juventud responsable, mucha juventud emprendedora y mucha juventud que está rimando el hombro como los mayores, como los más jóvenes en general, no tiene edad la responsabilidad. Mensaje claro, Ana Belén lo tiene muy, muy claro. Iñaki Aguirre que también mire con un tono bronceado ideal, ¿verdad? Gracias. Si me permites un poco el cariño, ¿qué tal estás? Bienvenido a Rachaldeo, niña aquí. A Rachaldeo. ¿Cómo va el verano? Preocupado por la situación, ¿con qué mirada te acercas a lo que estamos viviendo? Un verano atípico, un año distinto y una situación de incertidumbre todavía bastante para largo probablemente, ¿no? Pues sí, la situación es preocupante, hemos pasado una etapa bastante dura de confinamiento, pero ahora nos viene lo que le llaman el baile, el baile primero era el martillo, aplanar la curva, ya luchamos con ello, ahora es el baile y vemos cómo de repente, en cualquier punto, de repente hay brotes, suben los contagios, ha habido incluso fallecidos, que ya nos habíamos olvidado de ello, y entonces estamos en una situación muy preocupante y además preocupados por lo que va a venir después de la situación sanitaria, que va a ser la crisis económica, que no sabemos muy bien cómo vamos a solventar, ¿no? Eso es, hoy ha sido además uno de los días más complicados, ¿no? En este verano con 146 casos, 7 ingresos de nuevos, que no nos podemos relajar en absoluto, ¿no? Pero también tenemos que seguir viviendo. Claro, efectivamente, es que hay que salir adelante, entonces hay que adaptarse, entonces se les exige a los jóvenes que se adapten a la nueva normalidad, pero yo no creo que el problema esté en los jóvenes, o sea, para todos nosotros es difícil el saber hasta qué punto puedes seguir saliendo de casa, hasta qué punto puedes tener reuniones familiares, ver a los amigos, conviene o no conviene, o sea, todo ese nuevo punto, ¿no?, es difícil de entender, hay otras cosas que son más claras, como lo de que hay que llevar la mascarilla, y ahí hay que echarle la bronca a los jóvenes, a los mayores y a todos, porque ves la gente pasearse por ahí como le parece, ¿no? Pero... Nos preguntamos, ¿no? Todos estaremos encaminados o abocados a un nuevo confinamiento, es verdad que las autoridades, recientemente estuvo también aquí entre nosotros el director general de salud, decía que sería demoledor, ¿no?, un nuevo confinamiento, con lo cual de nosotros depende poder seguir saliendo con relativa normalidad a la calle. Sí, yo pienso que un nuevo confinamiento va a ser muy complicado que vivamos a Maya, porque se ha demostrado que la economía se resiente y que no estamos preparados para solucionar en este momento la situación de crisis sanitaria con una crisis económica doblegada, pero sí que yo pienso que vamos a vivir probablemente pasos atrás en los próximos meses. Yo, fíjate que cuando hemos hablado de la nueva normalidad, yo diría que estamos viviendo una provisionalidad, porque tenemos todo el rato la sensación, todo el tiempo tú bien lo dices, de que ni mucho menos esto ha pasado, a la vuelta de la esquina nos encontramos con una situación que nos recuerda a lo que hemos vivido en marzo, y todo el tiempo debemos estar con una especie de amenaza permanente que nos obliga a cumplir esas normas. Yo pienso que la cuestión es el equilibrio, los confinamientos totales no van a llegar, pero sí es muy probable que veamos confinamientos locales, poblaciones, como ha ocurrido en Mendillorri o en localidades completas. Es muy probable que echemos pasos atrás sin llegar a un extremo como ha sido el confinamiento total. Claro. Ana Belén, ¿cómo has ido viendo también la información? Porque es otro de los temas que se está poniendo en cuestión acerca de los datos, quizá a veces de las directrices diferentes, con criterios muy distintos a lo largo de todo este tiempo. También esto nos está afectando quizá una credibilidad total acerca de los datos, a nivel general ya, no me refiero tanto a Navarra, sino a nivel general. Esa desinformación a veces o baile de datos, de cifras, ¿qué ha generado en la sociedad? Baile de criterios, quizá, a la hora de tener en cuenta. Esa es, pues la incertidumbre es lo peor. Quiero decir, yo creo que para salvar esto lo más importante es la concienciación de todo el mundo, en que tenemos que hacerlo hombro con hombro para no volver a un confinamiento, para no volver a una crisis económica que se lleve todo por delante. Desde marzo, decías, llevamos todos en esa provisionalidad en general. Y ha habido mucha información, ha habido muchísima normativa, lo que a mí me toca. Lo comentábamos también antes fuera, al final las medidas han ido cambiando, ha habido cierta sensación de que se estaba como improvisando, pero es que ciertamente esto nunca nos había pasado a nadie, no creo que sea papel fácil para nadie, esté donde está, adoptar medidas, informar, etc. Esta falta de criterio a la hora de determinar unos datos o la forma en que se toman u otros, creo que lo que atrae es esa incertidumbre que a la sociedad, a la ciudadanía, pues le crea miedo y le crea muchas dudas y genera que a veces haya unas discrepancias de opinión que no hacen ningún bien a ese arrimar hombro con hombro para salir de esta. Pero y luego Navarra, que también sigue en el foco informativo, porque hemos visto varios países, y nos duele, ¿verdad? Pero es así, poniendo en jaque un poco la situación de Navarra, esa restricción que planteaba Alemania, Eslovenia, también el Reino Unido, de algún modo perjudica la imagen de Navarra a todos los niveles, ¿no? ¿Qué creéis que se debería hacer o quizá una campaña en el exterior para recordar que Navarra es segura, al menos insistir en esa idea, Iñaki? Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar bien. Ahora la prioridad es acabar con la epidemia o al menos mitigar los coletazos que seguro que va a dar, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido, pues Navarra está haciendo un trabajo bastante bueno con el asunto de los que siguen la evolución del virus y de los brotes. Y lo que pasa con estas cosas es que, claro, cuanto mejor haces el trabajo de seguimiento del virus, más positivos encuentras, ¿no? Pero eso es mucho mejor, es mucho mejor saber que se está trabajando bien y que se están encontrando los positivos, que en esa situación que teníamos en marzo, que decía, creo que era la ministra de Trabajo, que solo había un 5% de asintomáticos en España. Eso no tenía ningún sentido. Eso quiere decir que no estaban detectando a los asintomáticos, no que solo hubiera un 5%. Ahora, sin embargo, creo que el trabajo se está haciendo bien y aunque sí que es cierto que fastidia un poco, ¿no?, que vengan aquí del extranjero y nos pongan unas restricciones, porque nosotros sabemos que la situación tampoco es tan mala, ¿no? Pero yo creo que el trabajo bien hecho dará sus frutos. Es una cuestión, a mí me recuerda esto a cuando hemos hablado en otros ámbitos, ¿no?, en este del COVID, ¿no?, de ganar la batalla del relato. Porque aquí yo creo que hay dos cuestiones encima de la mesa. Por un lado, obviamente, quien más pruebas ha hecho, pues muchas veces ha salido perjudicado porque le han dado muy mal los datos, ¿no?, de cara a la comunidad internacional y de cara a ese panorama informativo que comentas. Pero, por otro lado, también no hay que olvidar que es muy importante trabajar informando y comunicando que esos datos, precisamente, lo que hablan es bien de nuestro sistema sanitario y de que se están haciendo bien las cosas, como dice Iñaki. O sea, yo creo que hay que jugar mucho con esa información. No puedes dejar, por supuesto, de hacer pruebas, como algunos países, ni de informar de esas pruebas, porque también hay otros que lo están haciendo. Por ejemplo, acordaros de Rusia al principio, no había enfermos, no había fallecidos. Luego nos hemos enterado de que los había otros países, como China, que han manipulado desde el principio toda esa información. España ha sido muy honesta en ese aspecto. Nuestras autoridades han hecho públicos los datos. No siempre se ha acertado en las formas en las que se ha gestionado la crisis, pero ha habido una información más o menos veraz y eso nos ha perjudicado. Por lo tanto, hay que trabajar en que ese relato también cuente a la otra parte, que nuestro sistema sanitario sigue siendo uno de los más fuertes del mundo y que además se están cumpliendo todas las medidas sanitarias para que esas personas que están enfermas se confinen o guarden las cuarentenas y sea saludable venir a nuestro país, hacer turismo en nuestro país o venir a intercambiar negocios, que es un poco, yo creo, que lo que en este momento hace falta. Exacto, tejido económico más sólido, más fuerte por lo que pueda ocurrir a posteriori. Y teníamos también esas ayudas que planteaba el Ayuntamiento de Pamplona, además de un millón de euros para el comercio, que vemos muchísimas persianas bajadas, hay que decirlo, en el casco viejo, en el ensanche, muchos comercios, bares también, que están cerrando su puerta porque no pueden sobrevivir con esta situación. También las autoridades, desde luego, y ahí está, ese plan Reactivar Navarra que presentaba recientemente el gobierno para, de algún modo, encauzar un futuro mejor de nuestra comunidad. Eso es, el Reactivar Navarra, el Pamplona App que se ha presentado esta mañana mismo en el Ayuntamiento, con bonos descuento y con una serie de ayudas para comercio, hostelería y servicios personales, un aumento, por ejemplo, en la subvención de emprendimiento juvenil, ya que hablábamos de jóvenes, para apoyar a esos jóvenes que quieren empezar su negocio, un aumento de la cuantía, bueno, pues lo que hablábamos antes, arrimar el hombro, buscar medidas para intentar paliar los efectos. Exacto, y la restricción en la vía pública, pues ya veremos, porque el tema, como decíamos, de los botellones y todo esto nos sigue preocupando, es salud, pero nos sigue ocupando también la economía y, bueno, cómo vamos a subsistir en el futuro, a ver qué pasa. Y otro de los temas del día de la semana, y desde la semana pasada, ya cambiamos un poquito de tercio y nos alejamos un poco de Navarra, es todo lo que tiene que ver con la salida, algunos dicen huida, marcha, bueno, pues cada uno que ponga el nombre que quiera, del rey emérito, Juan Carlos, que en principio sabemos que está en los países árabes, y, bueno, pues que también tiene aquí su presencia en Navarra, a través de escudos, a través de imágenes. ¿Cómo estáis siguiendo este tema, Belén? Y de alguna manera, ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a haber estabilidad en nuestro país, en esta materia monárquica? O no, o van a cambiar las cosas. Muchas preguntas, mucho que planteas encima de la mesa. Por un lado, mi sentimiento ya como ciudadana, ¿qué despropósito, qué pena tan grande lo que estamos viendo? Y sobre todo, ¿qué desatino tan inmenso, no? La actuación del rey emérito en los últimos años, después de su actuación en los primeros años de reinado, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que ayudó a que este país se consolidara como una democracia y a que tuviera credibilidad en el exterior. Cuando hablas de qué va a pasar, mira, yo lo que pienso es que ahora mismo, se suele decir que en tiempo de crisis no hay que hacer mudanza, yo creo que ahora lo que hay que hacer es consolidar la crisis económica, la crisis sanitaria, antes que plantear, como se están planteando, referéndums, cambios de aquí o de allá, no es el momento, desde mi punto de vista, porque lo que necesitamos es estabilidad, y eso, desde luego, Amaya no nos la va a aportar en este momento. Y con esto no quiero decir que no sea deleznable la actuación que estamos viendo presuntamente por parte del emérito. Yo espero y confío realmente en la justicia. O sea, yo no quiero que me, en este momento, que me decepcione la justicia, porque probablemente es el último pilar en el que muchos españoles tenemos confianza después de todo lo que nos está pasando, después de la crisis económica, política, en todos los partidos. Ojo, todo el arco, porque nos han decepcionado unos y otros. Pero esto ya es algo que nos faltaba, ¿no? Entonces, esto es como decir, bueno, a ver, ¿qué más puede pasarnos? Que vengan los extraterrestres, toda esa historia de los memes. Pero yo apuesto por la estabilidad, Amaya. En este momento debemos estar todos unidos y debemos salir adelante, porque es que sin la economía, sin una situación mejor, en cuanto a la crisis sanitaria económica, no vamos a ninguna parte. Desde luego, no corren buenos tiempos para la realeza, ¿no? Para esta institución en nuestro país. Es verdad que una cuestión es la institución, como algunas personas dicen, y otra cuestión es, quizá, bueno, pues las acciones realizadas, presuntamente, por el rey emérito, ¿no? Efectivamente, eso ya ha dicho. Pero es verdad que todo influye, ¿no? Y genera, bueno, un marco muy particular en nuestro país, por no poner ningún calificativo exacto, ¿no, Ana? Efectivamente, eso iba a apuntar, ¿no? Que yo creo que también se está aprovechando un poco a río revuelto, ¿no? Porque una cosa es la figura de Juan Carlos y otra cosa es la monarquía. Una cosa es lo que haya hecho y ha dejado de hacer Juan Carlos, dejar de pagar impuestos, que yo creo que tendría una solución relativamente sencilla, ¿no? En cuanto a esa falta, ¿no? Y otra cosa es la estabilidad o la institución en sí, ¿no? Yo, personalmente, prefiero separar ambas cosas sin perjuicio de que, bueno, pues desde luego flaco favor el escándalo o el runrun este está haciendo a la institución. Y aquí, ahí vemos imágenes de archivo, ¿no? De visitas de los reyes ahora de méritos aquí a nuestra comunidad foral. Recientemente también los reyes actualmente, actuales, estuvieron en Aspace, visitaron, bueno, pues Navarra. De algún modo, ¿qué posición, no? ¿Mantiene Navarra en relación con la cercanía o no a la corona? Iñaki, porque, bueno, ha habido de todo tipo de opiniones y gobiernos más cercanos y quizá no tanto, ¿no? Cercanía a la corona, Navarra, pues, mucha no puede tener, porque en el fondo estos no son los reyes legítimos, ¿no? Vinieron y conquistaron Navarra. Entonces, pero bueno, eso ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora hay que ver lo que ha sido su trayectoria durante el subreinado, ¿no? Del rey Juan Carlos. Y entonces hay que decirlo, que la gente se sorprende mucho ahora, pero Juan Carlos ha sido comisionista de los países de Arabia Saudí desde el año 79, o sea, y esto era más o menos conocido si sigues a las noticias sobre lo que es la monarquía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se ha acumulado una cosa detrás de otra. Al final ya son tantos escándalos que al final la gente ha acabado un poco harta, ¿no? Pero la Casa Real ha dado muchos escándalos. Es que dices, hay que separar la institución de la persona, pero es que se ha convertido, bueno, el castellano tiene un nombre, un verbo que es borbonear, ¿no? Hacer el borbón. Y entonces, pues, han demostrado que este Juan Carlos es igual que su abuelo, Alfonso XII, si no recuerdo mal, ¿no? Y que el anterior, y es que entonces el borbonear para ellos es natural. Y en España normalmente se les ha tolerado más o menos bien hasta que la gente se cansa y les larga. No es el primer borbón que huye de España y tampoco esperemos que sea el último, ¿no? Pero sí que es cierto porque la gente se está replanteando a ver, ¿para qué nos sirve a nosotros esta cuadrilla? ¿De qué nos sirve a nosotros? Bueno, la verdad que hay comentarios de este tipo, pues, todos los días. Es verdad que hay opiniones para todos los gustos porque hay quien defiende, por supuesto, absolutamente la acción de Juan Carlos I en los primeros compases de la democracia después de la dictadura y quien, bueno, pues, aún defendiendo esto también ve con claridad pues pasos, pues, poco afortunados a posteriori, ¿no? Pues, de todas las opiniones estamos nutriéndonos, ¿no? Pero efectivamente, quizá haya cambios, ¿no? En nuestro país, os planteáis quizá las generaciones futuras, vosotras que tenéis hijos jóvenes, ¿no? ¿Cómo se acercan a la figura de la corona no elegida, no? Bueno, yo pienso que en general la gente joven, en general, los hay muy comprometidos con la política y tal, pero todo esto lo ven muy lejano. Y o bien demuestran los representantes actuales que su papel es necesario o va a ser muy difícil que sigan viviendo de las rentas como ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Porque yo pienso que ahora mismo a Felipe VI se le ha ido su principal adaliz, ¿no? No nos olvidemos de que Juan Carlos, su padre, para bien o para mal estaba ahí y él, bueno, pues siempre podía echarle la culpa al padre y siempre el padre, pues es que el legado, la democracia, que es cierto, pero en el momento en el que ahora se ha volatilizado de esta forma su figura desaparece, él se queda a la intemperie absolutamente, ¿no? Yo pienso que va a ser, estamos desde luego en los momentos más difíciles para la monarquía de los últimos años y yo pienso que va a ser muy complicado el papel que tiene por delante el rey por no hablar de su hija porque además también estaríamos hablando de un cambio de rol, ¿no? Es la primera mujer en estos dos últimos siglos que reinaría. O sea, yo pienso que es muy complicado porque los jóvenes, y respondo a tu pregunta, Maya, están muy lejos, están muy lejanos de todas estas figuras, ellos quieren hechos y practicidad. no nos olvidemos de que estamos hablando de la generación en la que lo quieren todo ya y si esto no funciona, a mí no me vengas con tradiciones y con historias porque va a ser muy complicado que traguen. Quizás las claves, ¿verdad?, de la sociedad actual y de las nuevas generaciones, bueno, pues plantearán otras cuestiones, ¿no?, otras soluciones. Bueno, hoy vemos imágenes precisamente de ese encuentro entre el rey Felipe VI en Mallorca, no ha habido referencias al rey emérito, aunque todo el país evidentemente habla de esto fundamentalmente y estábamos pendientes. Esa es otra malla, perdóname, pero la falta de comunicación, efectivamente, vamos ahí, ¿no?, Ana Belén, el hecho de que ya desde el propio presidente dijera que no sabe dónde está, dónde se encuentra el rey emérito, ¿no?, se ha lucubrado en un país, en otro, finalmente se nos muestran imágenes bajando de un avión en Emiratos, bueno, ¿esto qué consecuencias trae también? Como decía, la flaco favor se está haciendo con todo esto o a todo en general, hay mucho trabajo por delante, yo creo, no solo en esta institución, sino en muchas otras, y no hay más que compararla con la abdicación, ¿no?, la forma de transmitir información en el momento de la abdicación y ahora ha sido diferente, yo creo que hubo más transparencia y más información y se trató de otra forma y creo lo que hablábamos antes, ¿no?, la información al final, la ciudadanía la agradece y, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no?, tampoco hay por qué guardarse esos datos. Pero y no solamente eso, Maya, menos encorsetamiento, menos etiqueta, menos protocolo, ¿por qué el rey no puede hablar normal en la calle y necesita un despacho con esa especie de sed y esa especie de comunicación oficial que es de hace años, hace 30 años, o sea, en esa cercanía estaría buena parte de ese avance que yo creo que la sociedad está demandando si quiere demostrar, ¿no?, que está preparado para afrontar los nuevos retos, falta comunicación, falta transparencia y falta naturalidad, ¿cómo vamos a entender bien una situación que se ha generado que es muy compleja si no nos lo cuentan y tenemos que esperar a dos y tres semanas para que eso haga posto y vean cómo lo comunicamos? Está todo tan teatralizado y es todo tan artificial que eso no hace más que complicar mucho más la cosa, o sea, yo creo que necesitan quizá más naturalidad, más transparencia, más información, actualizarse. Hombre, ha habido algunos avances pero parecen no suficientes, ¿no? Son suficientes, Porque es verdad que hay muchos interrogantes que se mantienen ahí y eso lleva a mil rumores y efectivamente que estamos toda una semana o tiempos hablando de ello y a veces sin tener más información que la que se nos ha dado, ¿no? ¿Alguien plantea retirar, por ejemplo, la imagen del rey emérito de determinados ayuntamientos, por ejemplo, o instituciones? ¿Cómo lo veis? ¿Os parece un planteamiento lógico por la situación? ¿Es radical? ¿Qué os parece? Hombre, la verdad es que creo que del Parlamento de Navarra se ha retirado ya un cuadro que había del rey emérito y a mí me parece lógico en el sentido de que tener un cuadro tuyo en un sitio como el Parlamento de Navarra pues es un gran honor, pero tienes que estar luego a la altura de ese honor, ¿no? No puede ser una persona en medida en tantos escándalos de corrupción dejando aparte que sí que es cierto que no ha sido juzgado por nada, ¿no? Pero desde luego no ha sido muy estético nada de lo que ha hecho en los últimos, ya te digo, desde el 79 que empezó de comisionista, ¿no? Ni la manera en la que se ha enriquecido que no ha dado ninguna explicación de cómo ha llegado a ser una de las personas más ricas de Europa con un sueldo relativamente modesto porque recordemos que los españoles también son un poco agarrados para dar dinero a la casa real, ¿no? Ética y ejemplaridad al menos es lo que se reclama, ¿no? Exacto, ejemplaridad ética y estar a la altura de lo que se espera de uno, ¿no? Luego aparte de eso pues realmente la institución es anacrónica, o sea, sí que es cierto que hay otras monarquías en Europa, ¿no? Pero el hecho de que el soberano ya no es el soberano porque el soberano es el pueblo pero tampoco es un súbdito porque en España no está sometido a la ley entonces, ¿qué es ese? Alguien que está fuera de la democracia es el rey. La institución es realmente extraña. Belén, ¿crees que habría que quitar las referencias? Pues mira, yo pienso, en primer lugar creo que hay que esperar a que haya una sentencia y a que esa persona que ahora mismo está procesada o no, ni siquiera está siendo investigada por los tribunales ya veremos luego si se abre una causa y si se le condena. En ese caso tendríamos pues obviamente una realidad, ¿no? Ahora pues se ha fallado en una parcela fundamental que es la ejemplaridad ética porque no olvidemos que el rey es una figura representativa y es una figura que tiene unas obligaciones representativas como bien decíamos que a veces ha podido ser muy interesante a la hora de conseguir inversiones para el país. No nos olvidemos que durante años el rey fue una figura y en parte esa es su tarea, ¿no? Que nos representa y que hace amigos y que genera contextos y entornos para que inversores fuertes por ejemplo puedan venir a nuestro país y eso es importante. Es una figura diplomática, es una figura representativa pero luego es una figura ejemplar. Si no es ejemplar y si no es capaz de mantenerse a la altura de todos esos privilegios que ya en sí esa figura como dice Iñaki se sale un poquito de la normalidad y de lo que a día de hoy en estos tiempos estamos ¿para qué sirve? Pues es una pregunta que se hace mucha gente. Ahora de ahí a lo de quitar las bueno pues las imágenes y las placas yo pienso que hay que esperar porque y vuelvo a lo de antes, ¿no? Las decisiones tomadas en caliente no suelen ser buenas y porque todavía no hay una sentencia. Cuando un ayuntamiento o una institución ha abogado por tener ahí una imagen o esa persona vino y hay una placa pues hombre quitarlo ahora mismo imagínate que luego es inocente o sea que la vas a volver a poner pues yo no lo voy a esperar. Como lo ves también con ojos de abogada porque jurídicamente desde luego el tema es muy interesante. Claro, sí. Con independencia de mi opinión sobre la monarquía o si es anacrónica o no si hay que actualizarla si hay que traerla al siglo XXI etcétera, etcétera yo también creo en la presunción de inocencia como abogada más obviamente pero como para quitar los retratos como dices y en general para todo quiero decir al final bueno pues habrá que ver qué pasa y con independencia de cómo se ha llevado el tema y de esa comunicación o no que ha habido con toda esta historia. Bueno pues esperemos que tengamos más datos más información los vecinos y vecinas de nuestro entorno de nuestro país en torno a este tema bueno crucial sin duda en el devenir también democrático de nuestra nación bueno pues veremos a ver qué va pasando y sobre todo si se nos va contando que se nos va contando para que tengamos una opinión quizá también más formada acerca de este y otros temas gracias de verdad a los tres por venir en un día de tanto calor además aquí en el plató se nota muchísimo a pesar del aire así que nos vamos a refrescar un poco compañeros y compañeras y os espero muy pronto aquí en la Muga en verano o allí un poquito descansando también Belén Galindo Ana Belén Alvero y aquí a la Virre gracias que sigáis disfrutando es que ricasco y que sigáis disfrutando del verano y del trabajo ¿de acuerdo? nosotros seguimos adelante con otros contenidos del día así que en unos minutos volvemos con más historias Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad cuajada, yogur, helado, queso cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra Postres Tradicionales de Uzama con un sabor excelente y máxima calidad Hola, somos José Javier Eidoya gerentes de Inmobiliaria SLM Nieves, coordinadora del equipo y yo Natalia, asesora inmobiliaria soy Anoci, gestora del departamento de alquiler Soy Fermín, asesora inmobiliaria Anabel, administrativa del equipo y yo Jorge, asesora inmobiliaria Noelia, responsable del departamento de ventas Jerusalén, decoradora de la inmobiliaria Juntos conseguimos los mejores resultados del mercado Nos conoces, llámanos y te sorprenderás Te esperamos donde siempre en Monasterio de Urdaz, 12 bajo Hablamos de Beirut el otro día nos impactaron las imágenes de Beirut y por supuesto el resultado de esas explosiones y tocamos la puerta del entorno de Yasone García Ella conoce muy bien el Liban ella conoce muy bien Beirut ha vivido allí mucho tiempo y ahora le vamos a preguntar si va a volver o no y sobre todo cómo ve desde Navarra todo lo acontecido en este país que es en parte su país Ella es delegada de Cruz Roja Internacional en preparación de desastres así que de situaciones críticas sabe mucho, ¿verdad? Yasone, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes Buenas tardes ¿Cuánto tiempo has vivido en Beirut? Pues ya llevamos unos años llegué a finales del 2011 y bueno, yo todavía sigo teniendo casa ya ¿Casa que se ha librado de las explosiones? Se ha librado, esta vez se ha librado así como en la vez anterior en Haití perdimos todo esta vez, bueno, pues dentro de toda la configuración de suerte que he tenido y de fortuna no tengo ningún daño Pero es verdad que la perspectiva tiene que cambiar ¿no? Después de vivir en esta ciudad ver ahora verdaderamente lo que ha acontecido cuántas dudas además alrededor de estas explosiones también la tensión social que se está viviendo ¿Qué crees que va a pasar? Porque ahí tenemos un cuello de botella ahora brutal mucha violencia, estamos viendo en las calles ¿Cómo se va a reconstruir todo esto? ¿Cómo lo ves desde aquí? Bueno, en Beirut y lo que es Líbano llevamos muchísimos años de crisis con una crisis económica muy fuerte crisis política, crisis de situaciones humanitarias muy fuertes yo en el 2011 llegué con la crisis siria Líbano es el país que más desplazados porque no existe la palabra refugiado en el Líbano acoge Líbano es un país muy pequeñito es un poquito más que Navarra de extensión tenemos unos 6 millones de habitantes de los que millón y medio son refugiados ¿no? podríamos decir gente desplazada de otros conflictos de la región entonces yo llegué con la primavera árabe y crisis tras crisis hemos llegado a donde estamos Efectivamente, donde estamos que ahora mismo estamos en eso en esta destrucción, en esta ola terrible de haber acabado con cientos de personas con personas que no tienen nada ¿Cómo se va a recuperar? o sea, o qué planteamientos o cuál es el mensaje que se puede lanzar también al mundo al resto de países y a la población en general ya soné? Bueno, pues eso hay que empezar de cero hay que empezar a reconstruir una ciudad que ya tenía muchos problemas de infraestructura de no había electricidad y es un poco lo que he estado diciendo estos días cuando digo no hay electricidad no significa que se me ha perdido el congelador todo lo que tengo en el congelador significa que no había semáforos que había muchos problemas en el aeropuerto con las luces de la pista de aterrizaje entonces, ¿cómo se empieza desde ahí? pues se empieza... lo primero dando cobijo a esas 300.000 personas que no sean... que están bajo tierra o sea, están en la tierra bajo el cielo, perdón y cobijo comida y seguridad esto es lo primero que en cualquiera de las grandes emergencias es lo que se cubre las primeras necesidades básicas luego más adelante pues me imagino que tendrá que haber mucha gente que ponga su granito de arena para que toda esta gente pueda salir adelante Cuando ves las revoluciones esa tensión social la plaza de los mártires bueno, todo este movimiento que hemos observado el fin de semana y que sin duda nos genera un impacto notable ¿qué piensas? ¿piensas que en parte se puede llegar a comprender esa revolución de las personas? ¿piensas también que vas a volver o que no? porque también tienes tu familia a la que tienes que cuidar y a Soné ¿qué sentimiento está aflorando? volver, voy a volver, seguro en algún momento antes o después tengo que volver tengo allí una casa tengo un trabajo tengo un compromiso moral con muchísima gente durante nueve años todos mis amigos toda la gente que he conocido ha sido mi familia entonces yo he estado en bodas bautizos, funerales es mi gente la que está allá volveré, volveré, seguro a ayudarles lo que sí que ya he dicho es que ahí mis hijos no pueden vivir es una ciudad en la que salimos a principios de julio con los problemas de electricidad con los problemas de las revoluciones mis hijos llevan confinados desde octubre porque esto, lo que son las revoluciones la revolución ya estaba en Beirut ya estaba en el Líbano esto es un problema político que lleva muchísimo tiempo y la degradación de lo que es la situación ha dado las imágenes que podéis estar viendo ahora pero viene desde hace muchísimo tiempo ¿y el apoyo internacional? ¿ya suena? bueno, si no se lo apoya ahora pues más que necesario quiero decir que es muy sensible porque es un país al que ya en su tiempo se le ayudó en el 2006 es una ciudad destruida por una guerra viene de una guerra civil de más de 25 años entonces esta gente aparte de que es muy trabajadora y son piña son unidad esa infraestructura esa ciudad de dos millones de habitantes no se puede reconstruir sin ayuda internacional ¿qué te lleva? Yasone es fuerte psicológicamente evidentemente a dejarlo todo o parte de tu todo aquí en Navarra o en España ¿no? y volver allí a la primera línea de fuego a ayudar a cientos de personas que desde luego se ven ahora mismo bueno, sin nada ¿no? bueno en este momento con esta emergencia que además es en una ciudad en la que he vivido tanto tiempo que tengo tanto lazo emocional con ella es distinto soy mamá de dos niños que hasta ahora no me había planteado esta situación en Haití me pasó lo mismo pero no me lo pensé ¿no? fue un poco la misma sensación esa noche después de todos los acontecimientos de decir ¿y por dónde empiezo? pero ahora no puedo ir allí porque ya somos alguien más aquí entonces sí que sí que voy a ir los dejaré aquí en casa con mi familia que están muy bien están encantados de estar aquí y que me lleva a mí allí pues mi pasión por mi trabajo por ayudar a los demás en definitiva ¿no? bueno yo pienso que recibo mucho más de lo que realmente sacrifico sacrificas mucho todo el mundo me dice ¡buah! que vida lleva sí pues es bonita pero al final salvo este tipo de situaciones es otro caballo rey quiero decir es levantarte desayunos mochilas colegio oficina extraescolares tareas cena este es mi día a día bueno no cuando pasan estas cosas pero cuando viste esas imágenes que parecen de una película de ciencia ficción ¿cómo te quedaste? ¿qué interrogantes te afloran? ¿qué pensaste sobre todo y de toda la información que hay ahora al respecto con qué te quedas Yasone? bueno pues lo primero sigo impactada intentando absorber todas las sensaciones y todo lo que esto trae porque trae muchos sentimientos y trae muchísimas emociones de golpe ¿en qué pensé lo primero? bueno primero lo primero que pensé es que dije Dios mío la segunda así de gorda que me libro porque me libré yo vivía en Haití y me libré del terremoto de Haití también pues por como quien dice por azar y esto ya esta es la segunda vez ¿no? esa fue la primera y por qué yo tengo tanta suerte y luego ya lo siguiente fue buscar a toda esa gente que es mi gente y luego ya a la noche cuando te metes y estás con la almohada lo primero que pensé que dije pues mi familia ¿no? pues un sentimiento de agradecimiento que no he tenido que vivir allí eso con dos niños que eso podía haber pasado el 6 de noviembre en mitad de la semana de colegio y eso habría sido muchísimo más dantesco esta ciudad lleva 10 días de confinamiento total el más estricto que aquí ni siquiera hemos conocido con con toque de queda y bueno una serie de limitaciones mucho mayores es verano la gente la mayoría de gente de Beirut está fuera de Beirut porque todos tienen un pueblo en Beirut ahora mismo hace muchísimo calor y se va la gente a la montaña todo el mundo tiene un pueblo en la montaña entonces en el verano digamos que yo calculo que la ciudad estaría 60-65% de población que situación tan terrible desde luego bueno felices también en parte ¿no? Yasone porque te tenemos aquí nos lo puedes contar y no has tenido bueno que sufrir ese terrible siniestro que bueno pues ha acabado con la ciudad podríamos decir de nuevo y toca una nueva reconstrucción Yasone García Navarra en Beirut en el Líbano gracias de verdad por acompañarnos gracias a vosotros enhorabuena y la verdad que tu vida es muy interesante aunque tú consideres que tienes muchas rutinas y sobre todo llena de pasión por el trabajo y de solidaridad en las entrañas está claro ¿no? Yasone aunque a ti te parezca más normal a nosotros pues nos parece totalmente sobresaliente gracias por acompañarnos y te deseamos mucha suerte Yasone gracias pues hasta aquí nuestra conversación central del día y seguimos con otros temas ¿verdad? porque la vida sigue claro Hola somos José Javier Eidoya gerentes de Inmobiliaria SLM Nieves coordinadora del equipo y yo Natalia asesora inmobiliaria soy Anuncia y gestora del departamento de alquiler soy Fermín asesora inmobiliario Anabel administrativa del equipo y yo Jorge asesora inmobiliario Noelia responsable del departamento de ventas Jerusalén decoradora de la inmobiliaria juntos conseguimos los mejores resultados del mercado nos conoces llámanos y te sorprenderás te esperamos donde siempre en Monasterio de Urdaz 12 bajo y de las historias que nos impactan y que nos llevan directamente a pensar en los demás que nos llevan directamente al corazón a otras cuestiones que son también del día a día y que tienen que ver con la situación de pandemia que estamos viviendo y con esta nueva más o menos normalidad o provisionalidad cambiamos de tema totalmente y vamos a fijarnos ahora en lo que pasaba ayer en Tudela en lo bien que lo pasaban muchas personas escuchando Jotas y ahí tenemos a Joteras y Joteros haciéndonos disfrutar que también lo necesitamos se lo contamos en el siguiente reportaje vuelven a sonar en las calles y a erizar de nuevo la piel tras meses de silencio a pesar del parón para muchos las Jotas nunca se fueron la Jota no se ha ido nunca del corazón navarro el kiosco del paseo del Prado en Tudela ha sido el escenario de este encuentro de Jotas a cargo de la escuela Raimundo Lanas pero bueno la verdad es que este año claro pues se nota mucho toda la situación dado no ha habido festividades en los pueblos pues los grupos Joteros o actuaciones de Jotas se han reducido al mínimo bueno pues como bien dices pues intentando recuperar un poco en lo posible la normalidad en nuestras calles realizando las actividades como las Jotas de hoy pues con las distancias de seguridad al aire libre con mascarillas y bueno pues apelando a la responsabilidad de todos que en definitiva es lo que tenemos que hacer ya sabemos las normas que tenemos que cumplir una actuación con la que dan por finalizado el curso de este año la pandemia también ha tocado a las agrupaciones de Jotas y es que este año sin fiestas a la vista toca descanso obligado y la escuela de Jotas pues bueno tenía varios compromisos que realizamos actuaciones en Tudela a lo largo del año que básicamente se suelen concentrar en la época del verano pues fiestas de Tudela prefiestas fiestas de San Juan del barrio de San Pedro de la zona del Casco Viejo y este año pues no hemos podido realizar más que dos de ellas teníamos que realizar pues por lo menos unas seis o así en verano y realizamos una en la plaza Padre Lasa en la zona del barrio y otra que la hemos podido realizar hoy aquí los aplausos no han faltado tampoco los bailes y mucho menos las mascarillas la nueva normalidad nos deja imágenes como estas preciosas preciosas todas no ha habido Santana pero bueno este tipo de eventos alegran un poco hombre que sí y recuerdas cosas de atrás de nuestros mayores porque ahora en el verano apetece estar aquí al lado del Ebro que esto es un marco que ya lo quisieran los madrileños todo esto para explotarlo entonces aquí hay que darle algo de vida a esto algo de vida las mascarillas cubren la boca pero no silencian el vibrar de las voces que regresan con más fuerza que nunca la verdad es que para los ya sea joteros o otro tipo de cantantes para mí personalmente cantar con la mascarilla pues a ver es que no es bastante incómodo porque no resuena la voz y no puedes dar la calidad que tiene la jota pero bueno es la situación que nos toca pasar ahora y bueno pues por lo menos aunque la calidad del sonido no sea lo mismo ni mucho menos algo se apreciará y oye la gente por lo menos puede disfrutar un poco de la jota un concierto marcado por el homenaje a Francisco Casanova subteniente del ejército asesinado por ETA hace 20 años hemos aprovechado esta oportunidad que tenemos aquí en la escuela de Jotas de Tudela con la cual yo pertenezco también pues de querer hacer un pequeñísimo homenaje a mi marido y bueno ha sido pues muy de agradecer y me siento contenta Jotas que suavizan el trago amargo de la suspensión de las fiestas de Santa Ana y las fiestas si son las fiestas de aquí a cuatro días tenemos las de 2021 por sea que no pasa nada lo que hace falta es que el COVID nos deje en paz y la gente sea responsable y lo respete bueno pues ahí tenemos esas Jotas que se vivieron ayer de una manera muy especial en La Ribera muchísimas gracias por acompañarnos y ahora nos apetece ¿por qué no verdad? tomarnos una gilda oye a mí me apetecería y a los chicos y chicas del equipo también ¿no chicos? sí, no les ven ustedes ahora mismo pero sí porque es que la verdad que es una pues no sé el típico pinchito de toda la vida que además en verano pues más que nunca nos apetece Beatriz Huarte viene desde ANAPE ¿qué tal estás Beatriz? bienvenida a Asociación de Hostelería que nos hace esta propuesta tan interesante y cómo surge esta idea de irnos de gildas bueno pues sobre todo surge con la intención de tener ideas un poco novedosas frescas pero a la vez que sean sencillas para la hostelería en estos momentos que lo está pasando un poco mal claro que sí y queréis recuperar un poco la gilda que siempre ha estado realmente ¿no? sí en nuestros bares en nuestros recintos de hostelería pero igual no le hemos dado tanta importancia ¿no? no lo hemos valorado mucho ¿verdad? eso es el objetivo es principalmente la banderilla dicen algunos más que la gilda el objetivo principalmente es poner en valor precisamente esos pinchos de siempre ¿no? los auténticos los que siempre han permanecido en las barras de los bares y han permanecido precisamente porque los clientes lo siguen demandando exacto bueno pues vais incentivando un poco el ingenio ¿verdad? ante la situación de coronavirus de dificultad para salir de horarios de restricciones pues vamos a tomar algo y pasarlo bien también con todas las medidas de seguridad ¿está teniendo éxito ya la idea la campaña? sí es la primera de siete rutas diferentes que planteamos en los próximos meses tenemos un total de 40 locales participando que está muy bien sí y bueno pues sí precisamente lo que queremos es lanzar un poco ese mensaje lo primero de generar esa confianza ¿no? para que los clientes sigan acudiendo a los locales de hostelería y se sigan acercando a las barras de los bares a consumir y eso y la puesta en valor por cositas que han sido siempre demandadas y que son sencillas y que para los hosteleros es muy fácil de sorprendernos exacto bueno habrá dudas ¿no? solo en Pamplona también es fuera de Pamplona a nivel de Navarra ¿en qué estamos? ¿podemos tomarnos las gildas aquí en Pamplona dentro de esta campaña que todavía nos atrae más o nos vamos también a algún pueblo y las encontramos? abarcamos todo Navarra desde Anape que somos la asociación de pequeña empresa de hostelería de Navarra nosotros abarcamos toda la comunidad de Navarra y tenemos locales participando no solo en Pamplona sino también en La Raga en Lerín en Lecumberri en Ansuain en Sarigurem bueno pues todo ello tenemos la información disponible en una web que hemos diseñado para el evento y que seguirá acumulando la información de las siguientes rutas y que se llama gastorrutasnavarra.com que además está en versión de aplicación móvil uno se la puede descargar y tiene ahí la información completa de todos los participantes mucho más sencillo verdad y el retorno como dices pues positivo las personas nos animamos más ahora quizá a optar por este por este pincho que es bien rico y bien refrescante oye nos recomendáis tomarla con determinado vino con mosto con no voy a decir ninguna marca pero bueno pues ya veremos con un vermouth por ejemplo que es lo más apetecible o lo más recomendable hombre lo que es muy navarro desde luego es tomarlo con un vino con un vino de denominación origen navarra que tenemos unos vinos espectaculares pero bueno es verdad que eso lo hemos dejado un poco abierto a elección del consumidor que haga el maridaje que más le apetezca en ese momento bueno ahí estamos viendo la presentación de esta campaña con las diferentes rutas y campañas que seguirán apareciendo de alguna manera porque el sector de hostelería está sufriendo mucho en este entorno en este contexto que más estáis pensando o sobre todo también que reclamáis un poquito a la sociedad y a las autoridades para manteneros porque es cierto que vemos establecimientos que tienen que cerrar da muchísima pena la verdad y otros que bueno están sobreviviendo pues con dificultades muy muy notables ¿qué reclamáis? Lo triste de esto en estos momentos sobre todo hay que tener en cuenta que lo que ponemos lo que está muy en riesgo es miles de puestos de trabajo y por eso hay que hay que intentar un poco trabajar y luchar y pelear y estamos en conversaciones con el gobierno navarra para ver si de alguna manera pueden respaldar y apoyar económicamente al sector mientras tanto pues bueno nosotros trabajamos en iniciativas que creemos que tienen muy buena respuesta para el consumo y para el cliente y bueno pues animar al sector y ayudarles y apoyarles en lo que podamos Perfecto Beatriz pues nos quedamos con ese mensaje más que claro también con esa necesidad de apoyo económico para seguir adelante es verdad que los bares los restaurantes pues forman parte de nuestra forma de vida y que necesitamos ¿no? socializar también con un buen plato con un buen vino con una buena gila eso es gracias Beatriz te invito a que nos acompañes ya en este tramo final del programa porque ahora vamos a ver una exposición que nos va a llevar a Madrid vamos a salir un poquito de Navarra con mucha precaución podemos ir y ver una exposición sobre Tutankamón que ahora mismo vamos a ver en imágenes y que bueno es absolutamente espectacular bueno pues la tumba y sus tesoros que muestran la historia del antiguo Egipto y del joven faraón una muestra como decimos que refleja la historia del antiguo Egipto y del joven faraón en un espacio adaptado a las nuevas medidas de seguridad ahí tienen ustedes esa posibilidad de disfrutarla como decimos en la capital de España ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!